Música Lo dulce que yo cantaba, cantores se aproximaba Hasta que cantando vieron, uno a otro se dijeron Este negro vale a ti, y yo que lo contendí Me reí con esa osura, porque soy yo y no es un aire Y es que ya yo nací Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!